Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de reaccion Como ya saben el video de reaccion que hicimos anteriormente fue el de las estupideces de Mario Ahora vamos a reaccionar el de el video mas esperado en internet que se subio ayer Que bueno se llama Demeter de Pasco y Rodri de Desipando la Historia Como ya saben este video fue mucho esperado en el internet Muchas personas ya lo querian que fue a fines del mes de febrero Que bueno vamos a reaccionarlo a ver si ya saben Ya reaccionamos el de el origen de Goku y el de Thor Así que vamos a reaccionar el de Demeter a ver que onda nos deja a nosotros Así que vamos a darle play Hola veganos y come hierbas Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri Hoy os traemos a la diosa de la agricultura Demeter Demeter Su papá se la comió Su hermanito la salvó Lucha contra fieros titanes a todos derrotó Se reparten toda la tierra pero con ella no Diosa de la cosecha y el pan Pan Demeter Sus misterios no te piensa contar Demeter Fueron a una boda Se enamora de su sobrino yación A Zeus no le mola Demeter Era un rayo de su sobrino y se encuestan con ella y luego la peña A una hermosa niña parió La pobre Demeter Pero Zeus la regaló Buscas esposa? Te quedate a mi hija ¿En serio? Hades fue y la secuestró Fue a buscarla por todas partes pero no la encontró Y a tu hermano se la llevaba A Zeus lo consintió Enfadada abandona su hogar Demeter Y la tierra se enfrieta a secar Demeter Se pone al servicio De un famoso rey que la aceptó Cuida de sus hijos De cariña mucho de los dos A un oleomea de la chimenea Para convertirle en Dios La pobre Demeter ¿Qué hace usted con mi hijo? Ups ¿Qué pasa aquí? De regreso a mí La gente se muere Que alguien la haga salir La gente se muere No sé qué hacer sin ti Suelta a mi pequeña Oh Déjala volver y se acabó Hades la libera Con una ligera condición Ella cada invierno Volverá a mi reino Y su madre al fin se calmó Le dejó su carro Oh De los niños que cuido Lo lleno de grano Oh Oh Y le enseñé a ser Adicultor Tengo mucho empeño En suerte del misterio Si con toda la red te abrió Y esta sale meter Oh Oh Ok Creo que ya es suficiente Ok Este Bueno Creo que ha sido todo chicos Y Les Y Bueno Tal vez el video fue muy corto Pero solo quería decirles Que quizás Me gustó mucho Tal vez fue muy corto Pero regularmente Solo quería decirles Que fue muy Una canción linda Que fue una de las Que es mejor Así que esta canción Pertenece ya en el primer lugar En las video reacciones Para Para más Información Ay Casi estoy llorando En un segundo Ok Quiero Quiero que ya Ya regrese Y solo Bueno Este Casi me hace llorar Me ha hecho más feliz Como vieron En el futuro del video Y De esto ya sería todo Y Bueno Ya Espero que les haya gustado mucho Este video A mi me hizo feliz Me hizo Con alegría Casi me hace llorar Pero al final Espero que les haya gustado mucho Este video Y Nos Veremos Hasta la próxima Y Ya Para finalizar Les dejaría Mis Los últimos video reacciones Que hicimos Y también les dejaría El video Del especial Tres años En Youtube En mi segundo canal Que se me ha olvidado Avistarles En este canal principal Así que bueno Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!